La Comisión de Producción, Economía y Presupuestos del Parlamento Nacional dictaminó a favor el proyecto de ley del Presupuesto General de la República 2020, destacando las prioridades que se mantienen con la provisión eficiente de los servicios públicos vitales, como educación, salud, vivienda, así como continuar ampliando la infraestructura, seguridad ciudadana y los subsidios en el transporte, y de agua y luz para los pensionados. En esta iniciativa se está previendo la incorporación de ingresos fiscales por el orden de los 79.199 millones de Córdobas y se está previendo un gasto sin amortización de 80.901 millones de Córdobas. El gobierno, de una manera destinada a beneficiar a la grande mayoría, lo que está haciendo es garantizando los recursos necesarios para seguir generando desarrollo social. ¿Qué significa esto? Que están garantizados los recursos para la salud, para la educación, para la seguridad en la sociedad, para garantizar el desarrollo del seguro social y el desarrollo de la infraestructura. Los legisladores expresaron que el gobierno sadinista está velando por el sueño de los adultos mayores y pensionados porque de igual manera en el Presupuesto General de la República 2020 se garantiza la seguridad social asegurando el pago de los pensionados. Giovanni Loa y Siga Multinoticias.